Para nosotros, para toda la cadena internacional china, siempre está redoblando la importancia. Todos sabemos que es el principal mercado que hace años viene siendo, como es, ha superado ampliamente. Año a año se viene superando. Hoy estamos más arriba del 60% de exportación en China. Y bueno, estar acá con un stand de más 800 metros cuadrados con 28 empresas y la verdad es que apenas arranca la CIA ya está todo el mundo trabajando. Estoy convencido que no es un aporte de la casualidad, sino que es un efecto del trabajo encomunado de públicos y privados para llegar a este fin. China tiene un techo incalculable. Hoy todos sabemos que podemos seguir, vamos a seguir creciendo tanto o más en lo que seamos capaces de producir. Entonces hoy el desafío que nos vemos en Argentina, viendo lo que es China por excelencia, viendo lo que está el mercado de Rusia, viendo el mercado de Chile, viendo el mercado interno, hoy el gran desafío de Argentina es aumentar la producción y la productividad. Hoy es generar la suficiente oferta para una demanda creciente. Y lo de China, bueno, más allá de un mercado que venía creciendo notoriamente y bueno, estas circunstancias que están viviendo ahora con la carne de cerdo, que desgraciadamente están viviendo, bueno, también esto va a motivar el consumo de varias carnes. Hemos hablado y seguimos diciendo que hoy lo que es el mercado chino no es hora de la casualidad, sino es del trabajo encomunado. El instituto no solamente que hace años que está viniendo participando en ferias, participando en eventos, sino que ha redobrado la apuesta y hemos hecho un gran desafío. El año pasado hicimos una muy fuerte inversión, este año la estamos repitiendo, una fuerte inversión en publicidad donde queremos hacer conocer nuestras carnes. Se da esa paradoja donde los chinos, nuestro principal mercado, pero eso no saben, no la cosa acá en la Argentina. Por lo tanto, no solamente en campañas publicitarias de callaje, en eventos, en disertantes, incluso para chefs y demás, estamos haciendo esta fuerte presencia, una fuerte inversión a lo mejor para lo que es semejante mercado, pero para nosotros es una inversión muy importante. Nosotros venimos, hemos venido creciendo en los mercados cuando hicimos cargo del instituto, andábamos 70 o 80 mil toneladas, el año pasado cerramos las 500 mil y bueno, y estábamos convencidos que este año vamos a crecer un 20 o 25%, vamos a superar las 60 mil toneladas, que bueno, decir un 20% no es demasiado, pero si tenemos en cuenta que crecer un 20 sobre el 70 que crecimos, es un monto muy importante. Así que bueno, estamos esperanzados en eso, por eso decía que el gran desafío es seguir aumentando la oferta. La demanda está, los mercados están, seguimos creciendo, bueno, esperemos que con la llegada del hueso y el enfriado podamos aumentar el cupo de exportación, así que seguimos siendo muy optimistas. La oferta argentina para crecer necesita especialmente más Estado, cuando sigo más Estado, la presencia con políticas activas a largo plazo, o sea, políticas que marquen previsibilidad, que marquen a largo plazo, eso se hace con transportes impositivos, con aportes crediticios a largo aliento, para que el productor sea acompañado en el tremendo esfuerzo. Digamos que nosotros hemos recopado 4 o 5 millones en cabeza, pero con el único esfuerzo del productor, ¿no? Bueno, entonces, a ese esfuerzo hay que ponerle incentivos impositivos, incentivos fiscales, hay que poder realizar la comercialización, que se puede realizar la comercialización,